Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual quiero mostrarles cómo subir imágenes deslizables en instagram deslizables o panorámicas voy a mostrarles acá en mi instagram para que se hagan una idea de lo que vamos a hacer bien acá tengo esta imagen como pueden ver ahí está la mitad de la imagen y si deslizo no va a haber ningún recorte de imagen al deslizarlo de un lado a otro entonces acá sólo tengo dos espacios pero cuando las imágenes son panorámicas es decir más largas podemos hacerlo en 3, 4 o hasta 5 espacios en este ejemplo lo voy a mostrar con una imagen sencilla entonces lo voy a colocar simplemente en dos espacios ya que no tengo pues una imagen panorámica bien este ejemplo voy a mostrar en android si tienen iphone pues deben de buscar en iphone una aplicación para iphone bien voy a mostrarles la aplicación que yo tengo se llama panorama crop esta simplemente la consiguen entrando a play store y escriben panorama crop al igual voy a ver si la consigo y les dejo un link en la descripción del vídeo dan clic en enter y la que yo utilizo es esta primera han llegado a caso que ustedes quieran probar con el resto de aplicaciones que nos regala android pues pueden descargar y ir probando y ver cuál les gusta a ustedes más a mí me gusta esta recordemos que si es en iphone deben descargar una aplicación que se llame foto panorámica para instagram o algo así listo vamos a dar instalar en este caso ya la tengo simplemente le voy a abrir y ahora vamos a darle en la primera opción acá dice como un nuevo post o algo así la primera opción que me está saliendo entonces doy clic selecciono la imagen en este caso va a ser esta acá le doy continúe y me muestra la imagen pero no me la muestra completa entonces acá vamos a acomodar la imagen a nuestro gusto recuerden si es panorámica acá pueden escoger 3 4 5 6 los espacios que ustedes quieran como es una imagen muy corta simplemente le voy a dar dos y la ubico donde me guste yo creo que acá está bien para mí ahora le damos clic en este chulito que nos aparece en la parte de arriba y aquí me muestra la primera parte y la segunda parte si no les gusta le dan en esta flecha hacia atrás y la modifican a su gusto entonces yo lo voy a hacer tal cual porque así me gustó nuevamente en el chulito acá me sale la web publicidad lo voy a omitir y acá le podemos dar clic abrir instagram para publicarla de una vez o después que es la de entonces le voy a dar publicar más tarde para mostrarles la imagen en la galería listo voy a entrar a la galería de mi celular y aquí está la primera parte y aquí está la segunda parte bueno esta sería la primera y la otra la segunda entonces vamos a publicarla para ver cómo publicarla una vez guardada acá ya que nos dividió la imagen en dos partes si ustedes la dieron en tres partes pues van a tener tres partes en la galería entonces voy a entrar a instagram y voy a publicarla primero voy a entrar a mi perfil computadoras guión bajo tiolni para que ustedes conozcan esta página y la sigan bien una vez aquí vamos a dar clic en este signo más y vamos a escoger la imagen o las imágenes para publicar como son dos vamos a dar seleccionar varios ese sería el primero y este sería el segundo para deslizar entonces vamos a darle clic en siguiente y aquí miramos que esté bien la foto entonces acá podemos ver los espacios este es el primero que va a salir este el segundo y si tienen otra el tercero para que lo vayan acomodando a su gusto si bien que no está bien acomodada le dan atrás y acomodan las imágenes para que quede pues en la secuencia vamos a darle clic en siguiente acá colocamos el mensaje que queramos para la imagen yo simplemente voy a colocar unos hashtags y le doy compartir estoy esperando que se suba y aquí está entonces acá me muestra la primera parte y si deslizo hacia la segunda parte como pueden ver no hay como una división si no me muestra la imagen completa que es lo que queremos bien amigos si les gustó el vídeo me gustaría que entraran a esta página o a esta cuenta de instagram y le dieran like a esta imagen la buscarán y le dieran like para yo saber que ustedes les sirvió el vídeo también no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos